Fuertes llamaradas y humo denso de una de las chimeneas de la empresa Dow PBB desde las antorchas de la planta de Cracker 1. Poco después, según explicó el titular del CTE, Fernando Rey Sarabia, todo se produjo por una parada de planta que obligó a los operarios de la empresa a quemar los gases en producción para evitar males mayores. También esta producción se comunicó con Sergio Montero, titular de Medio Ambiente Municipal, confirmando el incidente y además indicando que la empresa será infraccionada por este escape de gas a la atmósfera. Todo ocurrió con esta parada intempestiva en la planta de Cracker 1. También se indicó desde la municipalidad que las sustancias emitidas a la atmósfera son contaminantes pero que no son de riesgo, por lo tanto no implica ningún tipo de problema secundario para la población circundante de la zona de Ingenieros Bay. Pero la inquietud fue, esta antorcha era vista incluso desde el centro de la ciudad de Bahía Blanca, sobre todo después la densa columna de humo que se elevaba centenares de metros en altura, el penacho que se veía a la distancia por nuestro camarógrafo.